En el mundo del cine y a pesar de que las peliculas son sometidas a varios procesos de revisión y corrección, ni tan siquiera las grandes producciones de hollywood se libran de los fallos y es raro en la pelicula que no se cuela algun error. sin embargo hay errores que pueden pasar desapercibidos y otros quizá no tanto. y es que ya sabeis lo que se dice, que una imagen vale mas que mil palabras, pero en este caso quizá no todas las imagenes valgan tanto. hoy vamos a ver 10 increibles errores en escenas de peliculas famosas que no habias notado. 10 spy kids Durante los rodajes las escenas en las que hay espejos pueden ser muy complicadas de filmar y el director robert rodriguez lo sabe muy bien, durante la grabacion de la pelicula spy kids el hizo una breve intervencion inesperada, mientras se grababa una escena protagonizada por carla gullino se puede ver al director en uno de los espejos, probablemente no se dieron cuenta durante el montaje de la pelicula y ahi se quedo. 9 el padrino uno de los momentos mas recordados y dramaticos de la pelicula el padrino es cuando son y corleone corre en ayuda de su hermana y es acribillado a tiros debido a que le habian tendido una trampa. en esa escena podemos ver como los tiros rompen el cristal delantero del coche, pero al final de la escena se puede ver como el cristal no ha sufrido ningun desprecepto. 8 el ultimo samurai en la epica escena de la batalla final en la pelicula el ultimo samurai, tom cruz desmonta su caballo y en ese momento el animal suelta una coz que le da un extra en toda la de mear. a pesar del golpe este se queda en la formacion y es que dicen que los samurais eran muy disciplinados, eso si dudo que ese hombre pueda tener descendencia. 7 star wars episodio 4 posiblemente esta sea de las escenas filmadas con error mas famosas. en un momento de la pelicula un grupo de stormtroopers atraviesan una puerta y uno de ellos se golpea la cabeza, el director no se dio cuenta y la escena se monto, sin embargo el extra dijo haber notado el golpe pero se quedo callado para no estorbar la grabacion. 6 titanic en la pelicula titanic se pueden encontrar una gran cantidad de errores, la mayoria de ellos en el diseño de los escenarios, como por ejemplo en este caso el propio barco. si nos fijamos en las diferencias entre algunas escenas rodadas en la misma parte del barco, podemos ver como cambia el tamaño y forma de algunos detalles del navio, lo que nos hace pensar que como minimo se crearon dos para el rodaje de la pelicula. 5 el caballero oscuro en la pelicula dirigida por christopher nolan cuando harvey dent es llevado al hospital para hacer finalmente dos caras, mantiene una conversacion con el joker en la que este se juega su vida a cara o cruz. justamente durante la escena en que harvey le muestra la moneda vemos un pulsometro en su dedo, que aparece y desaparece con los cambios de camara, quiza al girar la mano no se veria el pulsometro, pero sin dudas el cable si deberia verse. 4 matrix sin ninguna duda esta pelicula de las hermanas gochowski revoluciono el genero de la ciencia ficcion, en ella nos cuentan que matrix es una especie de mundo digital paralelo para ocultar la verdad a la humanidad, pues antes de que neo sepa de la existencia de matrix es interrogado en una escena por el agente smith con sus caracteristicas gafas en las que se refleja neo, hasta aqui todo bien, pero en un momento en el que neo se levanta asustado de su silla podemos ver como este aun sale reflejado en las gafas del agente, esto si que puede ser considerado un error en la matrix. 3 pal fiction personalmente esta es una pelicula que me encanta y me parece una de las mejores peliculas que se han podido hacer, pero el error no me deja mas alternativa que ponerlo en este top, en la pelicula existe una escena puntual en la que disparan a los protagonistas y no les dan, sin embargo los agujeros de las balas ya estaban en la pared antes de los disparos. 2 Deadpool el antiheroe de marvel supuso un poco de aire fresco en el panorama de las peliculas de superherues, dandole un punto de vista humoristico rozando en muchas ocasiones lo absurdo, pero incluso el asombroso de Deadpool comete errores, o en este caso mas bien sus astres. como los fans sabran ademas de ser un autentico cabronazo, Deadpool posee la habilidad de regenerar sus heridas rapidamente, pero lo que no sabiamos es que tambien su traje se puede regenerar. en la batalla contra francis este le clava un cuchillo en el costado derecho de la cabeza de Deadpool quien despues de sacarselo a la fuerza vemos que no hay herida y su mascara esta en perfectas condiciones. 1 club de la lucha en esta pelicula todo parece estar meticulosamente planeado y tiene una razon para aparecer o desaparecer, pero en el caso de esta escena es un error tan grande que seguro que tuvieron que darse cuenta. en la escena vemos a edward norton arrastrar un banco para intentar romper un cristal con poco exito, es por ello que decide dispararle para romperlo y poder entrar, incluso vemos como este rodea el banco, pero sin embargo cuando cambia de plano el banco ha desaparecido misteriosamente.